¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant. Seguimos viciando a este juego de shooter que me gusta un montón, que es un tanto distinto al Fortnite que jugamos normalmente y en el que formamos equipo y intentamos jugar lo mejor posible. Nada, espero que os guste esta partida y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Tienen que ser difícil porque recuerdo que José, la novia del hermano de Andrea, es súper fan de eso. ¿La cuñada de Andrea? Sí, por favor. Sí. Y... 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 Hostia, John, el tuyo cuando pega cuchillas se le pone en los dientes como apretados. Es súper fan. El hijo a José le... Porque se está acabado. Está confadaísimo. O sea, alguna vez la había hecho y José dijo que nunca la había hecho pero que alguna vez lo podrían intentar, si querían, pero... ¡Uva! ¡Para ahí, para ahí, para ahí! Anda que era matada, José. Recargando. ¿A ver qué? Hay gente aquí, cuidado. Cuidado. Nuestra puta. Planto. Cubridme. Ah, sí, que vamos los tres mosqueteros, ole. Viene por... Viene por aquí, viene por ahí. Bueno. está aquí ya llegó la patrulla canina no hay a veces no lo más fieles a mí el más fieles a nadie hay uno que se llama te van a dar esto por y no hay nadie creo si uno arriba muerto por dónde por dónde vienen para aquí cuidado que vienen muerto eso es muy bueno pero me han matado ahí arriba sigue habiendo calima no solo masivo si yo creo que sigue habiendo si hay dos o tres días coño que la tiro que la tiro aquí hay tres años aquí hay tres años que hay señora ábreme la puerta no os cortéis puto calvo este pesado tío no se cállate madre mía está todo el mundo aquí dónde dónde mi cadáver pues ahí oye estamos jugando contra el mismo tío de antes avestruz no sé qué estamos jugando contra el mismo tío a ver los otros nombres y el riucao suma ese creo también tío buen ese muro buen ese muro buen ese muro bueno vais a plantar hoy o mañana voy a plantar al juzzi con la bomba bueno estamos los dos apuntándome jose avanzada un enemigo o no no plantees si lo queréis tampoco es obligatorio no yo quería matarlo no he picado plantes está aquí ya llegó la patrulla camina lo van a matar por y no por no plantar tío quedan 30 segundos no 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 por esto somos un what no sé qué ha dicho mister Si Michel me dice A Yo voy A A mí no me digas A Porque pienso que me distes En B y gente Habrá aquí, habrá aquí, habrá aquí, por favor Aquí no hay nadie Ya, el problema es que he usado la habilidad Y ahora me tengo que tapar para atrás Para matar a este tonto Vienen por aquí En cuanto entro, reviento No hay gente ahí No, va a ir a que me ha hecho, la verdad Me ha explicado una cosa Me ha apagado el ordenador Bien por aquí Hostia, en la ventana, Joey Bueno, soy muy bueno, la verdad Soy muy bueno No pasa nada Hay que admitirlo Me gusta este signo, pero paso de morir aquí Ganamos esta y nos largamos Arma ahí Arma aquí No sé quién te está contando su vida Pero lo estoy escuchando No, nada, que oculta Venga, en verdad me dejo Observando la zona 4-0 ya Estaba en B, en plantado Como van a plantar en B Si somos los otros que plantar Estaba en plantado Ha puesto un muro Nada más ha estado con la ulti Vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí Vienen por aquí, vienen por aquí Nada más ha estado con la ulti Cuidado, gracias Joder, el chun este es bueno con el Franco Lo estoy viendo pegar francazo Vente conmigo, vamos a ver Los está entreteniendo en C Escúchame, vamos a C y vamos a plantar en C Vente, vente, jodos conmigo Ten cuidado, eh Quedan dos Los van a encontrar de cara ahora, eh Ahí está Bueno Y la curandera no sé dónde está Pero está por ahí también Planta El dinero, el dinero, planta ¿Qué es lo que me dispara a mí? Está ahí, está ahí ¿No la has visto, tío? Sí, en la puerta De verdad, de verdad no la has visto Solo puede haber un fénix Voy a por ti Solo puede haber un fénix Necesito objetos Os suda la polla lo que he dicho Lo que he visto a Lo que he visto a ¿Eso ha sido tuya? Eh, Michel, te viene uno por detrás, eh Cuidado Le está muertísimo Cuidado con la ventana arriba Tienes uno detrás Ahí, al lado Al lío Veo enemigos en fe Creo que estos pueden venir por detrás Solo queda un jugador ¿Cuánto, cuánto estoy? Cuidado arriba de la ventana Uno te va a entrar por ventana Miren ya No me va a dar tiempo No, 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 quedate, quedate No, estoy muerto Ahí va Increíble Bueno Eh, nuestro fénix es imparable, de hecho, eh No sé quién lo ha dicho Pero le como el culo Yo en creo No, ese voz no es de No, es Soba ese El Legolas mal El Alex Legolas Legolas mal Está aquí la Viper, eh Está arriba, creo, uno, eh No hay cargas Ahí va Lo he intentado Está arriba, creo, uno Se la ha comido con patata Se la ha comido con patata Le va al otro para el otro lado Bueno, bueno Bueno, bueno Alex, Alex, Alex Alex, 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 Alex Vamos a arruinarles al día Alex Vamos por aquí, por medio Vamos por aquí, por medio Voy yo por C Por medio Si queréis Y vosotros por No, no, yo por aquí Vamos por aquí Podés abrirte ya, por favor Ahora Hostia, no la he visto No la he visto, tío No la he visto No la he visto Para nada, tío Tiene la ulti La de los cuchillos Con los putos francotirados Tiene la ulti Buena, Joey Buena ¿Cómo lo han muerto? Si le he visto que le ha caído encima Se ha quedado encerrado en su propio muro A ver, el zapullo este ¿Has matado yo? 3-4, Baiza No, tío Claro, de verdad Iban, te va a venir uno por detrás, creo Estaba cubriendo dos lados Estaba cubriendo dos lados Mientras uno se ha quedado encerrado en un muro Que ha hecho él ¿Sabes? Es como Buena La baliza, la baliza, Joey Si te viene la baliza Me cogen muy mal, tío Me cogen muy mal la C, tío La C Bueno, bueno Ah, tengo que cambiar la texta Ah, tengo que cambiar Sí, sí Tengo que configurarme Hay una vez que podrás configurar Y ponerla yo que pongo La E por ahí Me lo pongo con cosita Ay, que gracia me hace la cara de Michael Scott, tío Me ha dicho mi amiga que ella ve de office, pero que yo tengo que abrir friends Porque eso es una mierda de comparación Y además friends a día de hoy verla es bastante desagradable Porque el humor es super coño No fue algo, compadre, porque a ella le gusta Como tú vas a ver algo que me gusta a mí Ya Friends verla a día de hoy es bastante coñazo Llegadora yo, eh No puedo empezar a jugar bien No puede ser, tío, que malo soy No puede ser, tío, que malo soy Una buena esa Coño, que no Una mujer llorando con un bebé en plan, va, que juego es este, tío Jajones Tío, por favor, o sea, ya está bien Voy a dejar de escuchar el llanto de esta señora Ya, vamos a un montón Ya, vamos a un montón No juego con dirigeis, estamos ahí en la... Mierda A todo el mundo A todo el mundo Los novadis, ¿no te lo has pasado todavía? No, tía Tengo que operarlo a ellos Yo estoy aquí escondido aún Yo estoy aquí escondido aún Enemigo a la vista, Ena Me llega solo, ¿no? Yo estoy aquí escondidito Viendo a ver si están en B Eh... 131, tío Nah Esto es una mierda ¿Verdad? Vente, 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 vente Vente, vente, vente Escúchame, lo pido de buena forma, eh No me dejéis más solo con el Alex Voy con la ulti, eh Se acabó la tontería Aquí no hay nadie, tío Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie No, y se me ha ido la... Ah, cuando estaba plantando Soy tonto Basta es la alcalde ¿Cola estaba preparada? ¿Difarada? Tira otra Está puesta en la alcalde ¿La alcalde? Toda la alcalde ¿Difarada? No sé ¡Soy muy bueno, coño! En esta partida sí, coño, 11 de muerte ahí, jugando, ping, ping, eso sí, así sí. Joven, ¿dónde estás? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Nadie me habla, me ignora. Por favor, con alguien de muñeca, ¿eh? ¡Para gafos! ¡Polla, está aquí! Ahí de cara, ¿eh? Ojalá me reviviese la tía esta. No, no me ha reído como ha hecho una imbécil. Y lo mata Joven, tío, me cago en mi puta madre. Tío, pero ¿por qué no me revive? Que me tiene delante, es tonto, ¿o qué? Y ahora lo mata al de los cojones, tío. Estoy harto de dar bala y no mata a nadie. Vaya francazo que le ha pegado el pavo este. Estoy cansado. La chuga se juega franco y no vea, eh. Última ronda antes del cambio. No vea, no vea. Gastando todo, dádmelo a mí. Es para una buena causa. Necesito armamento. Venga, Chum, cómprame un arma, por lo menos, hijo. ¿La compra? Sí, hombre, claro, después de no revivirme. Hijo de una mierda. Hijo de una mierda. Yo estaba cantando hijo de una mierda con hijo de la luna. Totalmente. Ya, por lo que sea. Bueno, no tiene ningún tipo de sentido, pero oye. Nada, nada, ni de puta broma me voy contigo, Alex. Yo te lo digo, bro. Te he quedado solo. Ni de puta broma. La Viper está en B, eh. No será que el Lago la Viper, eh. No acabaréis con mis aliados. Ven por detrás, eh. Ven por detrás. No te escapas. Va a entrar por aquí, eh. Por detrás. Menos 61 la Viper, eh. Tía, lo mata con la pipa, chaval, qué loco. Hostia, buenísimo el pavo este. Es buenísimo, tío. Es buenísimo, tío. Y me mata, tío. Es verdad, porque has perdido. En plan... No, hemos perdido nosotros. Spide desactivada, ponía. Hemos perdido nosotros, tío. ¿Verdad, tío? Me han quitado las pikes, no nos hemos dado cuenta. Es porque me han quitado las balas. Ah, lo que hemos cambiado. Eh... Porque me han quitado las balas. Porque me han quitado la pichoba y yo... Ok, el Chao. Es loco aquí. Es loco un poco. Tío, llevo la ventana 10 minutos y ya tengo arena en la boca. Se cansarán antes Qué puto asco Aquí están Muerta una en A No, están en A Ah, ah, ah Cuidado, eh Cuidado, oye Hay dos, eh Qué es eso Qué grande, ¿no? Qué grande, me ha curado Tío, este pavo siempre mata en un toque, eh Es increíble Mira, Chobo, este es buenísimo, tío Va con el Rao, fuera el cabrón Desestima la bomba a la Jose Desestima la bomba Ah, vale, dale, matando a otro El otro es más malo, tío, el otro es más malo Sí, sí, están picados Es buf ¿Qué dice? Ya leen esa huea Que intenten atraparme como si pudieran Yo me pillo, tío Me pillo la Ares Eso es de puro loco Venga, puto loco Mira mi arma De color inchis Mira, mira ¿Ves la pintura del cerdito volando? No, yo la voy a negre, tío ¿En serio? Vaya puta mierda Voy a ver ¡Dadlo todo! Para nada Tío, quiero revelar los carretes y no tengo dinero, estoy harta Buena, Alex, tío Spike soltada en mí Eh, él te trae una puerta con una copeta Chico fatal Puerta Chico fatal Incluso una puerta y me ha reventado la cabeza Voy a ver otra vez Campamento streamer Alex Elander, ¿eh? ¿Este tío? Dele pis A ver, es tuyo, en cosa justo ¿Dónde? Viene por mi ¿Dónde? ¿Dónde? Viene por mi ¿Dónde está? Van, van, van Creo que están rotando A Sí, están en A 150 Me quedo en B por si acaso no me colócame esta es muy bueno jose coño uno para uno uno para uno se lo hace es buenísimo este pavo es buenísimo es buenísimo lo sirviendo jugar cuando me matan y es increíble el grafite tío que vacilón es el cabrón tengo la banda partida número 11 me queda una para última campamento streamer en la casa de yo en masa ¿yo ahí? entra por ahí has hablado al final con tu jefe duro del día tengo que hablarlo hoy tío no estás a los ánimos mucho para pedir día ¿para qué quieres pedir un día? ¿por qué quieres pedir el día? para que en vez de que jose se vaya el domingo se vaya el día todo esto, si jose va a tu derecha, a tu derecha a la zampa ya, al pie me da un coraje vení pa' un lado, que estén en otro ¿me están en sed? sí, sí no acabaréis con mis aliados arriba me pago a correr el cuchillo y flipao venga, al día no sabéis esto ah, qué suerte, ha respawneado justo donde estaba él ¿dónde está? vale, ya me he enterado y ahí madre, es una puta la deja de puta, me asusta, cabrón amigo, te he matado en el te he matado en el un C5, va, va, va se puede, se puede, voy a ver es que vas a ver el Betty Frankfurt el equipo de 4 tiene la serchicha voy a ver el Ali aquí conmigo atentos voy a hacer barrera en posición otro muro hostia, han muerto el Ali ya venga, una puta en Nalotan han en mid seguro uno y el resto no sé no estoy esperando no hay si bien el tío es el friki de mucho cuidado ¿dónde está, eh, pavo? bueno, tío, han matado al cerdo ese pesado la teníamos ganada, no nos jodamos ahora la teníamos ganada, no la liemos ahora esta, esta, esta se gana yo llevo la escopeta gorda, me voy a poner aquí en el pasillo de A no, la liemos ahora sí, tío joder, es que el otro día probé lo de las bolas joder, el té de las bolas este que os llevo diciendo un millón de tiempo sí que no fue té, en realidad fue zumo en plan, me lo trajo Javier cuando me vino a buscar ayer para ir al wifi y me flipó me fliparon las bolas esas entonces se estuvo riendo todo el rato y diciéndome, eso dijo ella todo el rato porque yo estaba como súper emocionada por las bolas y estábamos hablando de eso y me estoy riendo aparentemente aparentemente dije me encanta que me exploten las bolas en la boca a cuchillo la ha matado a la última tira el coño este, si no el coño este la bomba final esta no, 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 no está bueno, pillará a lo mejor, ¿no? protegiendo a la spy, yo que sé no, la verdad que no no, está la ulti de la Viper estábamos muertos y la ulti del otro matar no nos han matado pero estábamos calentito hay que sentarse ya, hay que sentarse ya hay que sentarse ya hay que sentarse ya ya, queréis que acabe? hay que sentarse ya yo me voy a echar un Fortnite ahora que hace mucho buen juego Fortnite, mi viejo amigo hay que sentarse me gusta, me gusta tu plan eso va a ir, bro eso va a ganar esta por favor ten en C, eh si hay un Kirito ya que disparamos puede ser, solo puede ser mozo hay un tío escondido aquí no puede ser, tío no, tío, me mata otro quiero pegarle a tu tío al cargo vente a Cuarena la spy está en C no, no se lo ha entendido yo lo que te queda es una rata asquerosa que me ha matado a mi escondido en una caja y a Hachun también viene por la izquierda no puede ser ha usado de ceniza ya sabe donde estás va a venir desde B creo, eh que tal 30 segundos avaliza a Galicia, a John a Galicia tío, que puto asco de verdad, eh la llena, esta si, de 100 segundos si, de 100 segundos me callas el tío increíble ahora yo a ver, última ganamos aquí punto decisivo no te calles la puta boca necesito objetos gracias vamos a ganar eso, venga pero está ahí todo de nada, eh no, yo estoy yendo, eh o mi vandal Alex te digo una cosa, bro llevas muchas muertes pero es buenísimo pero no te puedes poner el moncito en el que estoy yo me he hecho bueno en la puerta Alex, no te puedes poner en la puerta aquí han tirado lo de B aquí han tirado el dardo a ver si estamos y me mata el mismo de siempre hombre tío, increíble increíble tío ganar esta partida ya por favor mátalo, mátalo, mátalo Alex, por Dios si lo tenías a tiro, cabrón buah, tío me ha reventado ¿qué hace? porque ha tardado una hora en tirarle la ulti no lo entiendo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? en Z B y en C no, en C está está en B, está en B está plantada en B tienes tú de ese otro tírate la ulti e inténtalo con lo cuchillo no sé qué estás intentando pero no todo el tiempo vete, vete conserva el arma conserva el arma venga va ¿sabes qué puede pasar si ese tío una vez ganado viene y me mata y me quita el arma ¿sabes lo que podría ser? me cago en mi puta madre coño, vamos hostia, vamos vamos, vamos 100% te gana, ¿eh? no hay opción no va a fallar te gana ¿habla? aquí hay uno muerto me la ha vestido me la ha vestido ha revidido a alguien viene más gente viene más gente viene más gente otro muerto he matado a la vestido otra vez porque la han revidido y me lo he vuelto a fallar y me ha vuelto a matar me cago en tus muertos he pasado por el pardón no, tío mato uno lo he reído automáticamente lo vuelvo a matar y me mata el carrer soy muy malo soy muy malo hay dos biches el de soy muy bueno y el de soy muy malo ¿puedes hacer ruido? gracias me la ha ganado esto, tío va a plantar te lo hace, te lo hace achun, yo confío yo confío achun, revívele 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 achun que liado achun, se ha fumado un trocolo tío, no puede ser que hayamos llegado al punto de 12-9 no puede ser, tío no puede ser, eh no nos puede pasar esto, tío literalmente ellos somos nosotros en toda la partida cuando empezamos a remontar si, bueno, ya están a 3 o sea, íbamos rollo 9-3 o algo así, eh hay que ganarla ya, tío una por estadística y ganar estoy solo en A, eh yo estoy coño, viene en B es que vienen siempre por B, tío susta la polla míralo, ahí está la otra vez tío, me ha matado le he dado en la cabeza tiró en la cabeza pero me ha matado el avestrube ese, tío, no falla no falla una bala ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Ve? ¿Ve? perfecto, gráfico no sé dónde están uno muerto, dos muertos bueno, bueno, mata al de las pai menos 26 a la tía esta queda un enemigo ¿o otro muerto? venga, 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 venga con la 6, con la 6 cabeza, cabeza la pai ¡buena! y lo mata la chun me va a comer la polla buena, buena, buena